Hey, muy buenito, aquí Soka comentando y hoy os traigo un nuevo live de Gauti Black Ops 3 Y bueno, ¿qué tenemos por aquí, chavales? Tenemos la navaja mariposa Qué bonita, le he puesto el camuflaje de verde, aunque en verdad es un poco cantoso, un poco feo Se va a quedar así, chavales, esta es la que sé que voy a utilizar en el live Y bueno, deciros dos cosillas, en primer lugar, que sigo malo, no sé qué he pillado, qué mierda he pillado Pero cada vez estoy peor, o sea, ahora estoy bien, ¿vale? Por eso me he puesto a grabar Esto lo estoy grabando el martes por la tarde, por lo tanto lo veréis en el mércoles por la mañana Y anunciaros que vais a tener un streaming dentro de unas horitas, ¿vale? Seguramente empezaré sobre las 8, más o menos, y abriendo suministros a ver si me tocan más armas nuevas Como os dije, pues, este arma, obviamente, este navaja mariposa, no es una de las armas nuevas Pero sí que es verdad que son de las armas anteriores que salieron hace un mes, más o menos Así que, como no la tenía, yo os debía un live, me tocaron dos en ese directo kit tan épico que me tocó de todo Pues os debía un live con ella, así que vamos a por ahí, vamos a intentar ganar un contrato solo a navaja mariposa Y, pues, stuns llevo, pero nunca me acuerdo de tirarlas, ¿vale? Así que, si os parece, a buscar una partidita Bueno, chavales, pues ahí vamos, estamos en el mapita de Combine Y tal como he nacido, creo que tengo ahora mismo uno detrás Así que voy a intentar girarme e ir a por el rápido Porque suele ser un spawn típico Y no sé si me ha nacido detrás Pero bueno, espérate No, mierda, tiro las turn en la dirección que no era Pero le enganchamos Y bueno, ya sabéis que tenemos que jugar a cuchillo mariposa Y la putada es que nos encontremos un tío de frente con un subfusil y que nos reviente de esta forma Así que, vale, parece que el chaval ha ido para... Vale Esta zona no es la que más me gusta para estar con este cuchillo mariposa Así que, bueno, están matando muy rápido, eso no me gusta Que vean tan rápido Vale ¿Otro? ¿Sí? Estoy escuchándole, pero no sé dónde ha ido Sí, está aquí Lo oigo Lo oigo, lo oigo, lo oigo Lo oigo A ver, espera, no quiero tirar la stun porque no me quiero stunear yo Y está fácil la baja, así que Vale Estoy jugando bastante concentrado porque jugar con un cuchillo siempre es difícil Vale, me he pasado de listo ahí Me he pasado un poquito de frenada, ¿vale? O sea, quería ir por el de abajo Pero he salido despedido con la hiperactividad Así que me han pillado ahí A ver Está... ¡No! Está jodida, está jodida la cosa, ¿eh? Está jodida, está muy jodida la cosa O sea, esta gente va muy rápido Lo malo de Combine es que la partida va muy rápido Obviamente es bueno porque voy a cuchillo Pero claro Esto va bastante rápido ¡No! ¡Deslízate, cabrón! ¡Deslízate! Que encima va a matar al que va primero, tío Quería deslizarme y no se me deslizaba, tío Ahí está Este que no le dé tiempo a recargar Perfecto Bajamos por aquí Tengo uno detrás, lo sé Pero no quiero pararme ¡Eh, eh! ¡Hijo puta! ¡No lo he cuchillado! ¡Lol! ¿Qué dices? ¡Madre mía! ¡Qué falso! La habías tuneado, tío Mi cuchillo no lo he dado ¿Cago en la puta? Estoy súper tenso esta partida, ¿eh? O sea, es que me ha querido tomar súper en serio Porque es muy difícil ganar con esto ¡Hijo puta! Me ha venido con la... ¡Ah! Que me vienes con la... Con la mierda esa para reventarme, claro Porque es mejor que lo mío, ¿sabes? O sea, eso me mete un comandazo que flipas ¡Ay, ay! Que hay mucha gente Pero no vaya ese por mí Que soy el que va al cuchillo Madre mía, hay uno de la partida Que está matando muchísimo Y ese es el que me está jodiendo Prácticamente la asistencia Porque lo importante es ganar aquí Entonces... Bueno, al menos me llevo este Me tiran una de calor a mí Que soy el que lleva el cuchillo O sea, están... Tienen algo contra mi, ¿vale? Esta gente, o sea... Son haters Llega la conclusión de que son haters Voy a ponerlo de correr Si me encuentro con uno de cara Le voy a reventar Con lo de correr Aunque no me he encontrado con nadie Es la guarrada Aunque aquí dentro Efectivamente hay uno Están con guadaña Por ahí... ¡Hombre! No estoy tan lejos, ¿no? Para ir a cuchillo Estoy matando bastante rápido Pero también estoy muriendo mucho Hombre, es lógico Ya os digo que... Es evidente que esta partida Voy a morir más de lo normal Vale A ver... Por aquí tiene que haber gente Sí Aquí hay uno ¿Tengo stuns? No Ya no tengo las stuns Vale Estoy yendo en lanzallamas Así que vamos a correr A ver... Aquí nadie Arriba Vamos por aquí Aquí estoy yendo a mucha gente ¿Vale? Así que... A ver si... Muérete No, no uses traje Hijo de puta Cabrón, tío Me usa el traje justo, eh Qué cabrón, tío ¡Ah! Qué rabia me ha dado ese tío Espérate que aquí tenemos Una bajita No Segunda No Está adentro Ha subido, ¿vale? Ha subido aquí A ver si podemos subir Está aquí Ahí está Lo tenemos Vale, vale, vale Eh, tenemos otro aquí Corre, corre, corre No tengo stuns ahora Vale, ahí está Esperamos a que caiga Y para adentro Otro más Voy a ponerme la hiperactividad Porque creo que hay uno aquí Que habrá nacido ahora Está, le pegamos por la espalda Un UAV me vendría que flipas Viene por aquí uno Vale Ahí está el UAV A ver Vale, va a venir uno por aquí Y otro por detrás Que no me ha visto No, no, no No, no, no No, no, no Madre mía ¿Cómo fallas tanto, tío? Me ha tirado la de calor No, no, no Hijo puta, tío Me está tirando a mí Todo el especialista No puede ser A ver, vamos a por ese Vamos a por ese Estoy muy tenso, eh O sea, ese tío está matando muy rápido Y yo estoy aquí Intentando, pues, seguirle un poquito el ritmo Lo que pueda Vamos a tirar ya esto Para poder tener más luego Si me da tiempo No, tío Bueno, da igual Vamos a empate Vamos a empate Mátame, mátame Me da igual Quiero estar lejos del lanzallamas Si eres feliz Mátame Por esa zona no me voy a llevar nada Esta es la mejor zona, tío Para estar con el cuchillo Estamos arriba Vale Vale ¿Otro más? ¿Fuera? Por aquí creo que ha nacido uno, eh A ver Sí No me ha visto Corre, 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 corre Tengo stuns, así que no pasa nada Bueno, da igual No hace falta, no hace falta Le pido por la espalda Vale Eh, acaba de nacer uno aquí Stunts a medio Vamos Mierda, se ha ido por allá Vamos a seguirle Vamos a correr un poco Mira, a este creo que le puedo enganchar con la velocidad Vale, para mí Hay un Tempest Pero bueno Creo que puedo ir a por este A ver, a ver, a ver Vamos, vamos, vamos ¡Eh! Vale, que me mate este Da igual Tengo UAV Vamos, vamos, que podemos ganar, eh Que podemos ganar Madre mía Me lo estoy currando Me lo estoy currando, eh Me lo estoy currando mucho esta partida No quiero perderla A ver, a ver, a ver Por aquí, por aquí, por aquí Vamos, vamos a por este Vamos a por este Está por aquí, está por aquí, está por aquí Mierda Va por ahí Tengo uno detrás, tengo uno detrás Pero sudamos A por este Cago en la puta Vamos, solo dos bajitas Dos bajitas más Aquí ha nacido uno, creo Vamos a por él ¿No? Creo que está detrás Mira, le tiran mal las tun A por este, a por este, a por este, a por este Ahí está Vale, tenemos lo de correr Tenemos lo de correr, así que Vamos por aquí ¿Me sigo uno por detrás? Este Vamos a por él, vamos a por él, a por él, a por él ¡Vamos! Ahí está, ganando la partida Claro que sí Madre mía, me la han puesto muy complicada Está súper concentrada esta partida, chavales No lo he comentado tanto como otros likes Porque ha sido una partida muy intensa O sea, estaban matando muy rápido Y obviamente ir con cuchillo Pues es una desventaja Y estaba intentando escuchar pasos Súper atento Aparte de que los veo en el suelo Para ver si tengo alguno por detrás Que no haya visto y tal Y súper concentrado Intentando, pues mientras escuchaba a gente Escuchando a ver si tenía alguno más cerca Obviamente esto no es como la ballesta No me voy a sacar un mensaje Ni, bueno, un hater en este juego Pero hemos acabado la partida Con un 30-15 Proporción de 2 con el cuchillo Sí que es verdad que Combine Está muy bien para el cuchillo Pero también es verdad Como he dicho al principio Que en Combine Un tío con un fusil Puede avanzar muy rápido Y casi nos gana Porque iba con un WMP Y el tío empezaba arrasando completamente Luego me he crecido yo Y hemos ganado la partida Así que bueno Madre mía, aquí está lo que os decía, chavales Contra todos Completado con la navaja mariposa Espero que os haya gustado Y recordad que luego tendréis Un directillo, ¿vale? A por las nuevas armas que me faltan Que son la espada El gym La, bueno, la crowbar Ya sabéis El gym hierro ese Y me falta también La MX Garan Que es la que más me interesa Así que nada más, chavales Espero que os haya gustado muchísimo este vídeo Como siempre Si os ha gustado Dejar vuestros me gusta Favoritos Y susquise bravas Adiós